esta playa está respirando a donde usted? a Livingston no, está más bonito aquí que Livingston quizás, es que Livingston no se miraba esto, en Livingston no se miraba en esta residencia, así que bonitas pero Panamá Chelsea más o menos Panamá Chelsea, ajá también el agua de Cotepec que miran bonita residencia sí, es linda la playa es que como atrapa la dirección es como atrapa la dirección es diferente, es al revés no, al contrario es al contrario es, si le jala para acá si le jala para acá, él tira para allá vaya, ajá cabal, vaya es lo mismo que los carros como el cabezal con el retroceso ajá cabal como el cabezal cabal niña L y el chel de whatsapp no, 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 no pues fíjense que no le escribieron creo yo a estos hombres me dijeron que que alguien les había pagado para que no le escribieran me habían dicho no, no, él no ¿cuánto le dio para el Chuy? no ¿cuánto le pagó el Edena para que no le hablara a su amigo? no, no, no bien raro el que le estuvo contestando y bien no le contestaba ¿qué será Chuy? se arrepintió quizás ya la conoció bien y se arrepintió no, no estamos hablando de eso se arrepintió y venía a conocer la playa mire, va al lado con todo mire y estos que van viejitos, mire adiós viejitos llévenos de todo el mundo también porque aquí anda gente de todos lados y lo bueno es que si uno dejan decir a Halso venga me hables todos pero la mayoría son estadounidenses sí gringo viene bastante me imagino canadienses también franceses, italianos como decía él pero viene ha de venir chino bueno de todos lados eso de que así como en la foto que vemos en el papel ajá que íbamos como agarrados de la lancha y íbamos como se puede todo eso oye ojo si todo eso o sea hay diferentes lugares donde están las actividades esa por ejemplo allá donde pasamos que miramos un paracaudista cuando estemos ahí en la zona hay que hacer amigos gringos hay que hacer ajá podemos hacer amigos gringos para que vean que es importante aprender inglés muchas mira mira ay 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 ajá la cuaca habla inglés cabal cabal huevón ay si me recuerdo a Gustavo así me han dejado ustedes esto estuvo bueno por favor lo acerque estuvo pecar en una roca mira ya para tirarse clavados muchas no hay un barco llega quizás hay yate privado ajá así que va que el camarada imagino que se escala en unos 10 en una hora y le da vuelta a la isla si hombre es un chido para nadar para el norquear es norquear mire que bonita la playa blanquita chelita ya ves lo encontramos es chel el whatsapp la playa blanca mira ya está bien papi ahí por donde vamos en playa blanca también verdad arena blanca vaya vamos a encontrar el chel de whatsapp al final por eso veníamos por la playa arena blanca dijimos sueño de helena hecha realidad el suyo el suyo a conocer la playa blanca nosotros ya conocíamos allá en livingston en la en playa blanca así se llamaba pero ustedes su sueño conocer a esa playa hermosa gordita cachetoncita digo digo este como hola bonita a jordan vaya vaya hola 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 que tal si si mire mire que bonito mire que bonito está relajadito en una marca el paraíso ellos tuvieron una hermana aquí solo aquí pasaron porque aquí vivieron también mire que chulado yo creo que hay suscriptores aquí también si a lo mejor suscriptores acá también bar y restaurante tutorial de pierros fight on the beach hola que bonito si me imagino que si tal vez ahí en la zona viva encontramos uno que otro que bonito hay esta playa mucha migra en el vuela aquí ok ok ni los velan al pobre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja está tranquilo para nadar, para hacer actividades como las pirañas cuando estaban haciendo las vienas llegaron a comérselo chivis, ah como se está yendo todo esto, si va, ahorita estamos en temporada baja hola moto patita hola 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 sí, verdad aquí abunda eso, mire chivis 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 es que como no hay bolas acá se puede correr y disfrutar aquí chivis 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 menos 1700 por ahí una semana algún día no la verdad que si se disfruta bastante bonito acomodamos nosotros porque llega uno casi que estar encerrado andar con gringos ya aburrido y que chulada que bonito no si es una misión venir viese con los niños y la pelota aquí en el menor que el snorkeling Hola ¿Qué? Un avión ¿Dónde está el lazo? Aquí está una boya Aquí está una boya papi Aquí se va a enganchar papi Enganchase aquí No hay problema Aquí otra bañadita lleva Y ahora sí Nos vamos con la GoPro Porque vamos a ir a explorar Aquí vamos a ir a explorar El fondo mar Yo traía chiqui Yo traía de volado Agármelo 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 No, no, aquí no No, no, aquí no No, no, no No, no comen paisanos No, no, no comen paisanos Agarraste? Necesito ayuda papi Salud Ayude, ayude Ayude a agarrarla Adiós Adiós Mi nombre es Miquel ¿Cómo estás? Adiós Decide que vengan Come here Come on Come here Come here Come here Come here Come here Let's go Come here Callar Callar Ahí viene mi cuñada Jason mira a mi cuñada Ven a ella a ver No, por el otro hermano que quiere Ah, ok, ok Le damos permiso Vamos a bañar Vaya papis Ahora sí lleva bañadita aquí A disfrutar otra vez A snorkear Snorkear Hasta otra vez Ahí se alcanza a respirar Sin eso Y la GoPro muchach La de brazo La de mano La de mano La de mano La de mano Pues sí La otra Pollo La de mano A ver Sáquenla Sáquenla Hola chiqui Hoy se va a ganar Tiburones Miren qué bonito Son tiburones Nos van a comer Son pirañas Muchachas Pirañas Qué bonito De comida Trajimos a Rikki A ver Pollo Miren qué gracia Que te has dado Adenas los tiburones Muchachas Tiburones Yo mejor Rikki Tiburones Porque normalmente de todo las dos cámaras vamos a andar de abajo, nadando, disfrutando bonito, porque, mira que bonito esperame, ya voy miren, ahí está saliendo ay, que viene, que viene tira el spam, tira el spam hola chaval que chulo hay que tomar agua hasta que tome un poco hay que estar cerca chaval va que está bonito si es que está chulada papá está chulada papi espérenme, espérenme que bonito huele a grandes pescadores mire ven si me escucha si me escucha todavía regresamos con la copro con la copro con la copro con la copro Gracias.